El que Isa no es traidor, pues Isa con la familia González. Pero tú ya no me engañas, dice que vas a pescar, pero tú ya no me engañas. Con la merluza que traes, has perdido hasta la caña, has perdido hasta la caña. Pero tú ya no me engañas. Esta noche en la luna, la farola del mar. Esta noche en la luna, porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche en la luna, la farola del mar. Una Isa barrandera. A mi madre canto yo. Una Isa barrandera. A mi madre canto yo. Por eso las canto alegre. Me salen del corazón. 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 María. María, cortate el pelo, que te llegará la cintura. Me salen del corazón. 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 Pero eso no es verdad Él tiene los ojos negros Y me dan felicidad Y me dan felicidad Pero eso no es verdad Ay, morena, ay, morena Ay, morena, si tú no me quieres Te mata, te mata, te mata Ay, morena, ay, morena Ay, morena, si tú no me quieres Te mata, te mata, te mata Los regalos de tu madre Yo me olvidé de comprarlo Los regalos de tu madre Yo me olvidé de comprarlo Esto me pasa, papá Por darme tantos encargos Por darme tantos encargos Yo me olvidé de comprarlo Quiere que te ponga la mantilla blanca, quiere que te ponga la mantilla azul Quiere que te ponga la de colorada, quiere que te ponga la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú Quiere que te ponga la mantilla blanca, quiere que te ponga la mantilla azul